Porque incluso la ley reglamentaria vigente habla de hacer la consulta el mismo día de la elección. Sin embargo, como hubo una modificación a la Constitución, pues habría que nada más dejar un acuerdo para que la consulta se haga. Además es lo más lógico si ya la gente vaya a votar por diputados, por senadores, por senadores, por gobernadores. Pues una vez ahí se decide sobre la consulta, porque otro día y volver a montar toda la estructura organizativa. También pues no cuesta 8 mil millones. Yo le diría a los del INE con todo respeto que convoquen a voluntarios, porque le importa mucho a la gente participar y es democracia participativa. Además el INE tiene una estructura de base y debe tener en sus almacenes papelería y debe tener urnas o guardarlas que van a quedar de la elección federal. Se pueden poner muchas mesas. Además el pueblo quiere ayudar, quiere participar y quiere ser tomado en cuenta. La pregunta al momento, si se vota por el sí, pues es ya un sentimiento en contra de los expresidentes. Entonces, ya solo ese señalamiento es un juicio, es el tribunal popular enjuiciándolos, juzgándolos. Si dice no, ya están desordenados, la gente está contenta, o si no contenta pues ya no quiere. Eso en sí, independientemente de cómo venga la pregunta, ya es un juicio. No todo es jurídico, lo más importante es la participación y el juicio ciudadano. Eso en una primera instancia. Y luego, si va por el sí, ya pues los procesos que están en curso, como siempre se ha dicho, se van a desarrollar. Si procede, no procede, si ya reescribió, eso es otro asunto. Eso lo tienen que resolver las autoridades. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la vida pública. Y sobre todo, es un mensaje para la no repetición de los abusos, para que no impede, prevalezca la impunidad.